La Universidad del Magdalena sembró esperanza en el municipio de San Zenón tras la firma de convenios con la Alcaldía que aseguraron la educación superior de los 25 mejores bachilleres y permitieron la inauguración de la segunda sede digital Bloque 10. Con la Alcaldía de San Zenón se ha venido trabajando y avanzando en el convenio para la ampliación de cupos del programa Talento Magdalena. Entregamos las becas a los estudiantes, los certificados a los 25 nuevos estudiantes de la Universidad del Magdalena Hoy nosotros inauguramos la segunda sede digital en el municipio, lo cual nos convierte en el municipio pionero en el tema de educación porque estamos apuntándole a una verdadera revolución educativa. Estoy agradecida con la Universidad porque me han dado ese apoyo. También agradecida con la Alcaldía de San Zenón porque gracias a la ampliación de las becas hago parte de esta institución que ha acogido a muchos magdalenenses. Los acuerdos también contemplan la apertura de servicios virtuales del consultorio jurídico y centro de conciliación y del consultorio empresarial y contable de la Alma Mater para la atención de la población de San Zenón. Para el consultorio jurídico es una oportunidad grandiosísima porque es la apuesta de que nuestros servicios de asistencia y asesoría jurídica puedan traspasar las fronteras de Santa Marta y llegar hasta los municipios de pronto más retirados de la capital del departamento de Magdalena y de esta manera pues ese servicio social que se presta a través del consultorio jurídico pueda tener un alcance aún mayor sobre todo en las comunidades vulnerables que se dan en las zonas rurales de los municipios del departamento. Me parece extraordinario el apoyo y el vínculo de la Universidad de Magdalena con la provincia, con la zona rural. Yo creo que son pasos de una universidad moderna. Con la consolidación de esta alianza ya son 17 municipios en el departamento del Magdalena que se suman a la política de regionalización de la universidad para permitirles a los jóvenes urbanos y rurales cumplir sus sueños de convertirse en profesionales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.